Por la esquina Del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wesson del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Que hizo fácil Mientras reía el puñal de un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera Mientras veía a esa mujer Que revolvera en mano y de muerte herida A él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día Estoy salado Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada Y créanme, gayte, que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos muertos se tropezó Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Mariate pescador, al anzuelo que tiraste En vez de una sardina, un tiburón enganchaste Mariate pescador, al anzuelo que tiraste La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Ocho millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York La vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la La, 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 la I like to live in America La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Cuando lo manda el destino no lo cambia ni el más bravo Sin aceite pa' martillo del cielo te caen los clavos La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida En barrio de guapo, cuidado en la acera Cuidado camaraje, el que no corre vuela La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón La vida te da En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas fuertes Esta madrugada en los cargos y pido de Pedro Barrios Afinando desde la mina city Reportando, aquí no se está jugando Indahouse está sonando Todo es un beta Sanabi en el beat Herrera en los controles Full criollo Es que aquí todo es un beta Mientras más tranquilo, más boleta Y yo mi rap, mi radio y mi corneta Con humo por los aires y a nivel de los cometas Volando por los cielos pero pisando el planeta Aquí todo es un beta Mientras más tranquilo, más boleta Y yo mi rap, mi radio y mi corneta Con humo por los aires y a nivel de los cometas Volando por los cielos pero pisando el planeta Aquí todo es un Beethoven pendiente en la calle Pa' que no te roben Que ahorita en la pista cualquiera te puede dar gay noven Sin derecho a pero, pasa el piloto y el barriquero Te pegan quieto y te arranca el Blackberry con tu dinero Todos van con los vidrios arriba, seguros abajo Con la mente activa y apresurados pa' su trabajo Tratando de adaptarse al ritmo de vida cotidiano El gentío, los carros, las motos, las bullies, los fulanos Quédese sano y no esté jugando a las ruletas Que la cosa por aquí cada vez se pone más boneta Dicen que Dios no ahorca tu cuello pero lo aprieta Y que en Caracas, acá donde vivimos, todo es un beta Mucho ampa y una lluvia de balas que no escampa Si no esquivas la rampa, rampa y caes en la trampa Y parampan, te zampan o te llevan secuestrado Así que mire pa' los lados, no la sueñe y tenga cuidado Es que acá todo es un beta Mientras más tranquilo, más boleta Y yo mi rap, mi radio y mi corneta Con humo por los aires y a nivel de los cometas Volando por los cielos pero pisando el planeta Aquí todo es un beta Mientras más tranquilo, más boleta Y yo mi rap, mi radio y mi corneta Con humo por los aires y a nivel de los cometas Volando por los cielos pero pisando el planeta Esto es un beta luchando en una selva de concreto Exigiéndole respeto a la sociedad por completo Mente de concreto y corazón de cemento Luchando contra adversidad, aumentando el movimiento Esto es un beta, la sobrevivencia personal Donde el egoismo pasó a un plano principal Donde cada quien siempre piensa por individual La traición se hizo tan común que ya soy normal Mientras más tranquilo, más piedra en el camino Pero vivo positivo, por eso las elimino Aprieta que estamos en tiempo y profecía Desde hace muchos años, la Biblia lo decía Deja en la melancolía, actúa con sabiduría Y borra el pasado que estamos en otros días Es mi filosofía de lo que es un beta Borrando las caretas, el cuarto recesenta Es que aquí todo es un beta Mientras más tranquilo, más boleta Y yo mi rap, mi radio y mi corneta Con humo por los aires y a nivel de los cometas Volando por los cielos, pero pisando el planeta Aquí todo es un beta Mientras más tranquilo, más boleta Y yo mi rap, mi radio y mi corneta Con humo por los aires y a nivel de los cometas Volando por los cielos, pero pisando el planeta La gente usa franelas que dicen no disparen Afuera hay criminales que matan por cuadros reales Muchos hoy prefieren encerrarse en sus hogares Las condiciones en que vivimos ya no son las ideales Tiros van, tiros vienen Quitándole la vida a las personas que tú quieres No se salvan ya los niños, ni ancianos, ni mujeres De esto que estoy hablando nos afecta a mí y a ustedes Sale un reportaje en la prensa nacional Dice que asesinaron a un fulano de tal Se escapó su criminal, eso es algo normal Queremos que responda el ente gubernamental La agonía y el llanto se apoderan de mis calles Luego los noticieros hablan con lujos y detalles Se sangrienta la escena que vivimos a diario Los proyectiles viajan sin importar horario Así está la ciudad, así está mi país Así está la cosa de peligrosa por aquí Porque aquí la cosa es bandera y bien candela Porque aquí ya todo es un beta y en Venezuela Así está la ciudad, así está mi país Así está la cosa de peligrosa por aquí Porque aquí la cosa es bandera y bien candela Porque aquí ya todo es un beta en Venezuela Catalogado entre los tres países más peligrosos del mundo Caracas, Venezuela Nuestro país se ha convertido en un campo de plomo cerrado Pero aquí vivimos, aquí nos quedamos, aquí sobrevivimos Nuestra frontera, nuestro hogar Decidimos quedarnos, aquí decidimos vivir en este beta Destorsión, secuestro, robo y abuso Pero barnizado de esperanza Gabo 21 12 Del 2010 Día importante La vida te otorga la libertad Y rompe las fronteras del cautiverio Disfrútala Respira Afinando Ful 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 criollo Ful Ful Fulente con Julito se daña Le gusta la matajera Los azaltos y la cizaña Nadie tira al medio un tipo de esa calaña Ni los estatales Ni arrestos especiales ni federales Le encuentran causa en los tribunales Pape ya todo el mundo conoce todos sus males No hay evidencia ni chota que lo señale En el barrio le temen porque el tipo es un bravo Y tiene al diablo agarrado por el rabo Tú no trabaja Siempre así que al agua hasta el cabo Y te arranca la captura casi tú no le das a los chavos Los otros días le fuyeron un octavo Y a la semana el tipo fue a cobrar los chavos Julio sacó la nueva y lo rajó con el cabo Y el tipo corría más que en el maratón del pavo Era puñete tú es un asalto Chávez del carro Cartel, el dinero y las prendas Y no me mire si no quiere que te tire Y toma el billete heli pa' la próxima que venga Los licuetos, balajas a TH y en la tienda Ese pega a punto y donde quiera que se venda Mira si el tipo es malo y le gusta la jodienda Que le quito el pato hasta los chavos de la ofrenda Arrancó pa' los New York pa' la casa de su tía A ver si se fría los problemas que tenía Ya con los tiguerazos hice un par de fechorías Y en los altos de Manhattan la gente lo conocía En la cuarenta y dos hasta Brooklyn en el tranvía Todo el que cogía mi hermanito se jodía Se fue pa' la isla fichado por la policía Y cuando vino, vieron más malo todavía En el barrio se decía Y creía que iba a meter las cabras como antes lo hacía Ya no es lo mismo, ya pasaron esos días No confundan la humildad con la cobardía Con qué trapo, papi aquí todo el mundo es guapo Ahora matan por matar y más si tú eres un sapo Hombre no, aquí yo soy el bravucón Estos chamaquitos a mí me tienen un miedo cabrón Deja que lo alumbre con esta cuestión Pero el tipo del octavo era dueño del callejón Tenía el caserío caminando por la orilla Y los secuaces tenían babillas Y ya tenía como a quince las costillas Que tú crees que le pase a Julito si el hombre lo pilla Hey Julito Maraña, ¿te acuerdas de mi cabrón? Pajo que encarado tú eres Yo le partiste el melón por el octavo Mira que tú le sacas eso loco La carcel y los cementerios están llenos de gente Julito Maraña, camine derecho alrededor que el abuso era bueno Y la humildad prevalece Los tiempos cambiaron La máquina del tiempo no se detiene Uno se muere, pero la vida continúa Cuéntate bien, rega bien Y búscate el peso honrada de muerte Para que no te pase lo mismo ¿Sabes? Julio Bortico Julio Bortico Julio Bortico Julio Bortico